Comenzamos con la entrada del cuarto. Esta es la puerta. Nada interesante. Tenemos el interruptor de la luz aquí. Y lo que sigue a la mano derecha es el closet. Entonces, como pueden ver, es un closet de dos puertas que se deslizan. En la parte derecha tenemos los vestidos de Hazy. Lo que uso como colgadores son colgadores de Velvet. Entonces, así las ropas no se resbalan, se mantienen firmes. Y como les dije, acá tiene todo lo que son vestidos. Luego, acá arriba he puesto sus zapatos. Y eso es todo lo que está en este lado. Y bueno, más arriba está todo lo que son sus abrigos, chaquetas para climas ya más fríos. Que porque ahorita estamos en verano, no lo estamos usando. Entonces, están ahí arriba. Después, abrimos la otra puerta del closet. Y acá está todo lo que son más como conjuntos o enterizos más casuales. Para que se ensucie, voy al parque y todo eso. Que ocupan mucho espacio haciendo dobladas. Entonces, todo eso va ahí. También puse algunas chompas. Que ya va a estar comenzando a usar pronto. Y luego ropas de baño por todo acá. Y finalmente tenemos su disfraz de Halloween. Allá arriba tengo su canastita de Pascua. Y un separador que tenemos de sobra. Ahora, todas las ropas que tiene ahí en su closet son de su talla actual. Entonces, todas las que están aquí le quedan. Ahora, como pueden ver dentro del closet. También tengo estas dos bateas grandes. La roja es de ropa que ya es muy pequeña para ella. Entonces, toda la ropa que usó desde recién nacida. Y que ya no le queda. Va ahí para guardar para futuros bebés. O para donar, regalar más adelante. Y la batea azul o verde. Tiene ropas que son un poco grandes para ella. Entonces, tengo tallas desde 18 hasta como 4 años más o menos. Que a veces se encuentran descuento. Y compro pensando en el futuro. Y esta canastita de acá es donde pongo su ropa sucia. Por ahora solamente hay uno porque estuve lavando ropa. Entonces, ya. Este es el closet. Es súper simple. Y trato de mantener solo lo necesario. Ahora, cerramos el closet. Y continuamos. Acá le he puesto una sección de lectura en su cuarto. Es algo súper simple. Tiene esta cosita para decorar que yo lo hice solita. Compré la lana y las bolitas. Y fue muy fácil de hacer, la verdad. Este sofá. Que tengo que lavar porque ya está un poco sucio. Y eso es lo malo del color blanco. Que está sucio muy rápido. Pero este de acá lo compré en Target por su cumpleaños. Este librero lo compré en Facebook Marketplace. Y acá están todos sus libros. A ella le gusta venir, coger sus libros y sentarse ahí. Y aunque obviamente no sabe leer. Trato de que a esta edad. Porque ya tiene 16 meses. Que ya pueda, sobre todo, tener libros con imágenes. Entonces, ese tipo de libros son perfectos para niños de esta edad. Más que leer palabras. Son imágenes. Imitar sonidos. Y cosas así. Entonces, eso es algo que hacemos con ella bastante. Le gusta. O libros que tienen diferentes palabras. Por ejemplo, ella sabe algunas palabras. Y no solamente es que sepa palabras. Sino que reconozca los objetos. Entonces, por ejemplo, le digo. ¿Dónde está la pelota? Y ella tiene que buscar por todas las páginas. Y siempre me dice acá. ¡Boo! Y cosas así. Entonces, es muy bueno tener un espacio de lectura. Yo lo recomiendo bastante. Ella tiene libros desde que nació. Y mientras más va creciendo. Ella demuestra más el amor por los libros y la lectura. Entonces, es algo que es importante para nosotros. Y por eso, dediqué un espacio. Una esquinita en su habitación. Para que sea solo de lectura. Pasando al siguiente espacio del cuarto. Acá tenemos su cuna. Perdón que el sol está un poquito fuerte. Y las cortinas están haciendo que se vean así con rayas. Pero acá la cuna es bien simple. Solo tenemos el colchón, su sábana. Y para dormir. Cuando ella va a dormir, sacamos absolutamente todo por seguridad. Eso solamente está aquí por decoración. Pero ya. Su cuna por el momento es esta. Tal vez pronto estaremos cambiando ya a una camita baja. Y tal vez más adelante. Pero por ahora, esto es lo que tenemos. Es una cuna que nos regaló el hermano de mi esposo, mi cuñado. Que usó con sus hijos. Era marrón antes. Lo pintamos blanco. Y pueden ver cómo es que se está. Bueno, con la mudanza se ha ido despintando algunas partes. Pero ya. Es algo que tuvimos gratis. Que lo pintamos para que se vea más bonito en nuestro espacio. Después aquí arriba tenemos estos dos cuadros. Que recibí en una colaboración que hice en Instagram. De esta marca que es de Suecia. Que me gusta bastante. Porque significa mucho. Aunque se vea medio raro. Este primer cuadro es una imagen de un bebé. Pero tiene. Es como. La imagen es la escala real. Del tamaño que Hazel nació cuando recién nació. Es el tamaño real. Entonces de acá dice la escala uno en uno. De Hazel a Zina. Y muestra su altura. Su peso. La fecha de nacimiento y todo. Entonces. Eso es uno. Y luego el otro. Dice las estrellas sobre el nacimiento de Hazel. Entonces. Usando. No sé qué tecnología. Pero la ubicación exacta en la que Hazel nació. Y el día y la hora. Ellos. Pueden ver cómo es que las estrellas. Estuvieron. La constelación estuvo ese día. Arriba del hospital. Entonces. Esto de aquí. Es como las estrellas se alinearon. El día. La hora. Y el lugar exacto en el que Hazel nació. Entonces. Es algo así. Bonito. Simple. Que significa mucho. Tenemos ese cuadro. Esos dos cuadros. Arriba de la cuna. Ahora pasamos con. El costado. Solo tengo una. Plantita. Es falsa. Yo soy muy mala cuidando plantas. Reales. Entonces. Esto de aquí. También lo encontré en Facebook Marketplace. Y es. De mentira. Entonces no tengo que preocuparme por cuidarlo. Después tenemos. Este. Rocker. No sé cómo sería. Mecedero. No sé. Pero es como un juguetito. Que hace que se mesa. Y le encanta. Le encanta. Y también lo encontré en Facebook Marketplace. Después pasamos. A este rincón del cuarto. Y aquí tengo. La. Mecedora. Bueno. No mecedora. La silla de. Dar de lactar. Poner a dormir. Y todo. Esta fue una compra que hicimos recién. Cuando nos mudamos a esta casa. Hace poco. Y lo compramos en Amazon. Y las cosas que sí he comprado en línea. Voy a dejar los links. Por si a ustedes les interesa revisar. Y aún las cosas que no compré directamente por línea. Sino. Que encontré por Facebook Marketplace. Voy a tratar de buscar los productos exactos. O parecidos. Y también ponerle los links de todas las cosas. Para que tengan acceso. Y puedan ir a revisarlas. Por si les interesa. Entonces. Esta silla de acá. Vino con. Este. Ottoman. Que es para poner los pies. Lo cual me parece. Perfecto. También me gusta que tenga el espaldar. Alto. Porque mi esposo es alto. Entonces. Eso ayuda un poco más. A que él también pueda estar cómodo. Cuando está haciendo dormir a mi bebé. Como pueden ver. Es más que mecedora. Es como un glider. Entonces. Se mece así. Pero también se. Gira. La base. No sé si les puedo mostrar. Pero viene así. Entonces. La silla se puede girar. Completamente. Y mecer. Y todo. Es. Muy genial. Después tenemos. Esta lámpara. Que nos regaló. Nuestros. Mis suegros. Los papás de mi esposo. Y me gusta que. Tiene la luz amarilla. Pero se puede controlar. Con un botoncito acá. Cuán fuerte. O cuán bajo lo quieres. No lo usamos mucho. Pero. Es bonito. Igual cuando. Sobre todo cuando era más recién nacida. Usamos bastante esta lámpara. Porque para hacerle los cambios al pañal y todo. Sin tener que prender la luz por completo. Poníamos al nivel más bajito de luz. Y eso era genial. Ahora como pueden ver. Arriba de la lámpara. Tenemos la cámara. Y esa cámara. Está apuntando la cuna. Porque así es como controlamos a nuestra bebé. O la estamos vigilando. Durante la noche. Tenemos el monitor en nuestro cuarto. Así que si es que ella se despierta. O llora. Podemos primero ver si es que ella está bien. O algo está pasando. Y así es más fácil estar tranquilos también nosotros. Y ya. Esta es nuestra cámara. También voy a poner el link en la descripción. Después al costado de este mueblecito aquí. Tenemos lo que es su cómoda. Y algunas cositas de decoración. El espejo es una compra reciente. También la encontré en Facebook Marketplace. Pero es de Target. Florero. Tengo un florero muy bonito. Es de Ikea. Y unas florcitas que mi esposo me compró hace poco. Este cuadro de acá. El marco lo encontré en la tienda de segunda mano. Y aquí he puesto una foto de la ecografía de mi bebé. Y me hace sentir. Como me hace recordar el pasado. Y cuando estaba embarazada. Entonces significa mucho esa foto. Y después tengo este marco. Donde he puesto una foto de una sesión de fotos que tuvimos hace poco. Que es solo de mi bebé. Tan feliz. Y ya. Eso es todo. Trato de mantener las cosas muy simple. Y creo que eso es lo que se han dado cuenta. Al ver el cuarto. Trato de mantener muchas cosas que no sean innecesarias. Solo lo básico. Entonces la mesa es así. Simple. Abriendo el cajón de la cómoda. Tengo aquí los pañales de Hazel. Sus toallitas húmedas. Después tengo estos divisores. Es que realmente los recomiendo totalmente. Para mantener todo en orden. Aun cuando está desordenado como esto. Todo mantiene su espacio y su orden. Entonces en este primero de aquí. Tengo lacitos para ella. Que son los que uso ahora. Todas estas son vinchas que yo usaba cuando era bebé. Y no se quitaba las cosas. Entonces todo lo que está aquí ya no lo uso honestamente. No me deja ponérselos en la cabeza. Pero los canchitos felizmente sí. Y vienen compresos en todo este pack de como 36 o 38 lacitos por como 13 dólares. Entonces fue un buen precio. Son de buena calidad y me gusta toda la variedad de colores que tienen. También voy a estar dejando el link de eso. Después tenemos esto de aquí con sus peines. Con este peine de acá. Y también sus stickers que usamos como aretes. Porque ya no tiene huequitos. Entonces le pegamos esto. Tenemos aquí algunos otros diseños. Y también todo esto lo compré en Amazon. También voy a dejar el link. Luego acá tenemos cositas más como de cuidado personal que se usan más. Por ejemplo esto de acá lo usamos para succionar sus moquitos. Cuando está un poquito resfriada. O cuando se le llena la naricita muy congestionada. Tenemos bueno esto que nos dieron en el hospital. Un termómetro que siempre tenemos a la mano. Chupones. Este cepillito que fue lo primero que le compramos para cepillarse los dientes. Cuando recién le estaban saliendo los dientes. Y ya tenemos todo eso ahí. Ahora aquí. Esta mochilita o maletita. Es también como de cuidado personal. Pero con cositas que no usamos tan frecuentes. Como esto por ejemplo. Cuando vamos de viaje acá ya vamos a shampoo. Condicionador o loción y cosas así. Más termómetros por si acaso. Y algunas cositas de medicina. Que tenemos ahí a la mano. Después acá son cosas que no uso. Pero me gusta tener a la mano. Estas son cuando recién comenzó. Cuando recién nací mi bebé. Y son nursing pads. Que son reusables. A ver las puedo mostrar. Sobre todo si están dando de lactar. Como de pecho. Existen desechables. Pero yo me compré estos que son reusables. Entonces una vez que se ensucian. Solo lo meto a la lavadora. Lo lavo. Y puedo usarlos de nuevo. Se ponen en el brasier. Para que cuando la leche sale. Del seno. De la teta. Esto la absorba. Y no se te manche la ropa. Entonces. Me sirvieron bastante. Durante esa época. De cuando yo era recién chiquitita. Pero ahora ya no los uso. Y esta bolsa tiene. Su. Como pulserita. Que le dieron en el hospital. Donde tenía su nombre. Y varias cositas. Porque mi hija estuvo en cuidados intensivos. Cuando nació. Entonces cositas pequeñitas. Que pudimos traer del hospital. Para tener de recuerdo. Está todo en esta bolsa. Entonces todo eso es en el primer cajón. Segundo cajón. Son ropas. Tenemos polos manga corta. Manga larga. Pijamas. Más polos. Pantalones. Shorts. Como tipo leggings. Pero son más panties. Para cuando hace un poquito más de frío. Sus medias. Acá tenemos algunos. Gorros. Cositas para la cabeza. Barberos. Y toallitas. Eso es todo lo que está. En este cajón. De nuevo. Como pueden ver. Los divisores. Acá son clave. Para mantener todo. En su sitio. Y aquí abajo. Ya más que nada. Son cosas que. De almacén. Entonces acá tenemos más. Pañales. Esto es lo que ella usa. Para dormir. Se los voy a mostrar. Mejor. Acá solo un juguetito. Que tiene. Y sus. Más toallitas húmedas. Y esto. Que son bolsas de basura. Para sus pañales. Entonces. Esto de acá. Esta es una mantita. Que es bien delgadita. Y fresca. Y esto de acá. Es su bolsa de dormir. Entonces. Les voy a mostrar. Súper rápido. Su bolsa de dormir. Porque a veces. Me preguntan. En Instagram. Por eso. Ella. Tratamos de no ponerle. Mantas. Aquí en la cuna. Por seguridad. También. Pero si tiene. Esta bolsa de dormir. Que se ve. Así. Entonces. Es de la marca. Wolino. Y también. Lo. Voy a poner el link. Es un poquito caro. Pero realmente. Es muy bueno. Y vale la pena. Como pueden ver. Es bien largo. Y este de acá. Se puede usar. Desde los dos meses. Hasta los dos años. Entonces. Es un poquito caro. Pero es como una inversión. Pero eso te asegura. Que tu bebé va a poder estar. Seguro. Y abrigado. Y. Ya. Entonces. Esto de acá. Es para acomodar los bracitos. Cuando sean dos meses. Y cuando ya van creciendo. Y necesitamos espacio. Simplemente abres esto. Tiene el cierre. Que se abre por todo. Ahí. Y cuando es momento de dormir. Simplemente le ponemos en su bolsa de dormir. Tiene los bracitos libres. Pero sus piecitos están cubiertos. Y se mantiene de cierto modo. Tapada con una colchita. Entonces. Ya. Es muy bueno. Y ella lo sigue usando aún. Y tiene más espacio para crecer. En esto. Entonces. Ahí ponemos las cositas que son. Así. Que usamos de vez en cuando. Después. A costado de la cómoda. Tenemos. Su. Tacho de basura. Este tacho de basura. Es especial para los pañales. Se llama el diaper genie. Y fue un regalo de mi. Baby shower. Entonces. Como pueden ver. No se puede ver la basura. Porque está hecha especialmente. Para que. Oculte. O disimule. El olor de los pañales. Entonces. Está como bien sellado. Y uno para poner un pañal. Tiene que empujar esto. Como fuerte. Y ya. Honestamente. Uno no puede oler. Nada. Con pañales. Con popó. Pichi. Lo que sea. No huelen. Con ese tipo de. Tacho de basura. Entonces. Me gusta bastante. Ustedes estarán preguntando. Y Silvia. ¿Dónde es que pones los juguetes de tu hija? No hemos visto nada de juguetes. Y es porque trato de mantener. El cuarto. Como un espacio. Solo de descanso. Relajación. Y. Es uno. Porque tenemos. Felizmente. La bendición de tener más espacio. En nuestra casa anterior. No teníamos mucho espacio. Entonces. Si usamos también su cuarto. Para poner juguetes. Pero como pueden ver. Esta habitación. Solamente es para. Dormir. Leer. Amecerse. Y. Más que nada eso. Sus juguetes están. En otras habitaciones. Tienen espacios. Designados para sus juguetes. En cada piso de la casa. Pero ya. Felizmente no van aquí. En el cuarto. Y eso mantiene. El orden aquí. Entonces ya. Este es el. Pequeño tour. De la habitación. De mi hija. Hay otra cosa. Que no está aquí. Pero. Voy a traerlo. Y se los muestro. Ok. Lo que les quería mostrar. Es esto de acá. Quiero comprar una mesita. Para poner acá al costado. De la silla. Pero por el momento. Lo pongo aquí en la ventana. Esto de acá. Se llama. Un. Es el hatch. Es una máquina. De sonido. Blanco. Y. Me gusta porque. Que. Se puede controlar. Solo así. Como al tacto. Se prende. Y. Escuchen este sonido. Ok. Básicamente esta máquina sirve para poner el sonido de fondo mientras ella duerme. Y de esa manera su sueño pueda durar más. Y. Que sonidos externos. Ya sea de la calle o aquí dentro de la casa. No la despierten fácilmente. Entonces. Yo recomiendo totalmente usar esto. Especialmente desde que nace tu bebé. Pero si no lo has hecho desde que nace tu bebé. Igual. Recomiendo implementar. Uno. Y eso va a ayudar bastante. A que tu bebé pueda dormir mejor. Pero también. Creo que adultos lo pueden usar. Porque antes Hazel dormía en nuestro cuarto. Cuando nació. Y realmente Peter y yo nos dimos cuenta que los dos dormimos mejor. También cuando teníamos un sonido de fondo. Entonces. Me parece algo muy interesante. Que yo no tenía idea que existía. Y recién me enteré cuando ya estaba aquí en Estados Unidos. Ya estaba embarazada. Y buscando productos. Para mi bebé. Entonces. Recomiendo bastante. Y también voy a dejar el link de esto. Y una vez más como les dije. De todo lo que han visto aquí en el cuarto hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!